Vamos a continuar con este bloque, este que sigue a continuación. Tenemos este encabezado H5, este encabezado H2, luego tenemos acá tres cuadros de información, o tres banners de información destacada, tenemos luego los testimonios, y finalmente tenemos el recuento de algunos de los clientes. Hasta ahí vamos a llegar a este video. Comencemos. Nuevamente, editar con Elementor. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el bloque anterior. Seleccionamos el texto, y comenzamos a escribir lo que está relacionado con la información de nuestro recuento. Vamos con este texto, aquí no me voy a centrar mucho en el copy, solamente te quiero mostrar que no tiene que ser exactamente igual a lo que dice ahí, ni traducido 100%. Obviamente, pues esto es solamente un ejemplo, estamos testeando y mirando cuáles son las secciones. Cada uno debe adaptar este proyecto a su sitio web. Ahora, vuelvo y digo lo que dije al principio del curso. No significa que porque este theme esté prácticamente diseñado, o que este demo muestre que es más del área financiera o contable, no quiere decir que solamente pueda ser utilizado para este tipo de profesionales, o este tipo de empresas. Puedes utilizarlo para lo que quieras. Puede ser un consultor de marketing, puede ser un docente, puede ser lo que quieras. Todo es cuestión de que sepas desde donde se edita todo el contenido y que tú lo adaptes a tu propio proyecto. Aquí mostramos el segundo bloque, que sería lo llamado principales beneficios. Y luego vamos a editar las diferentes secciones con los diferentes íconos. Observa. Vamos a seleccionar en primer lugar el ícono y vamos a elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, puede ser este. Insert. Tenemos otro para cambiar que sería también seleccionado desde la biblioteca de medios. Podríamos elegir, por ejemplo, este. Lo insertamos y finalmente tenemos otro para elegir, que sería algo así como este, por ejemplo. Lo insertamos y ha quedado listo. Cambiemos ahora los textos de cada uno de los bloques. Seleccionamos y tenemos acá el título y la descripción y luego tenemos el contenido que aparece en la parte inferior. Se acaba el título, que sería exactamente este, y acá la descripción o el párrafo respectivo. Acá editamos este contenido. Ya sabes que se hace directamente desde acá. Lo voy a dejar como texto de prueba para no demorar. Pero ya sabes que aquí va. Luego tienes la opción de colocar un enlace. Si quieres enlazar este contenido a una sección específica, lo puedes hacer. Puedes buscar directamente lo que tienes ahí en tu WordPress. Obviamente, como son textos de prueba o enlaces de prueba, aquí todavía no tienes mucho contenido. Pero si tienes un contenido acá que quieres ampliarlo, porque aquí solamente es como para hacer la parte inicial, lo puedes enlazar a una landing page específica donde muestres cuáles son todos los beneficios de trabajar contigo. Y va a ir directamente desde aquí a esa landing page que tú selecciones, porque ya la tienes creada dentro de tu WordPress. Entonces va a ser muy fácil. Lo mismo con todas estas opciones. Acá cambias el texto. Si quieres una forma diferente del icono, lo puedes hacer al colocarle cuadrado. En este caso no ha cambiado. Ha quedado solamente en círculo. Pero tienes opciones en el momento que estén disponibles. Ahí están. Y las puedes utilizar siempre y cuando el icono que elijas se preste como para esa configuración específica. Ya hemos cambiado este texto. Ya sabes que este otro se cambia directamente desde la parte final. Aquí le puedes agregarle el enlace. Nos queda listo. Y vamos finalmente para este otro. Vamos a cambiar el texto. Que podría ser algo así como soporte 24-7-365. Esto es un ejemplo. Es dependiendo de la empresa o el negocio que tú estés atendiendo. Estoy seguro que como freelance no tendremos la posibilidad de trabajar 24-7 todo el año. Es cuestión solamente para que veas donde se edita cada ítem. Y agregamos finalmente el enlace. No quiere decir que puedas elegir siempre el mismo enlace. Tú enlazas a donde quieras. Cada sección puede tener su propia landing page. Esto te va a ayudar muchísimo para el tema SEO. Y para poder ampliar información que de otra manera no lo podrías hacer por el espacio disponible que hay en estos bloques. Una vez tengamos esto, vamos a la opción de actualizar. Que siempre la vas a encontrar acá en la parte final. Y luego le vamos a dar clic en el botón previsualizar. Para que en una nueva pestaña miremos exactamente como van quedando los cambios que acabamos de realizar. Bajamos. Y tenemos. El encabezado H5. El encabezado H2. Tenemos este primer bloque. El bloque central. Y el bloque de la derecha. Ahora vamos con la sección de testimonios. Antes de eso, observa que al colocar el mouse encima de estos íconos. Automáticamente se activa un enlace. Es decir, toma el cursor, toma la forma de mano. Eso quiere decir que hay un enlace de por medio. Observa que en la parte de abajo. En el texto no aparece eso. Pero en el título sí. Quiere decir que también está enlazado. Ya sea el ícono o el título, están enlazados con esa URL que tú elegiste. En cada uno de ellos. No es obligatorio que lo enlaces. Si quieres enlazarlo, está esa opción. Otra cosa que quería mirar es si de pronto estos contenedores se pueden editar de alguna forma. Para que los bordes y todo esto, el color. Vamos a mirar. Efectivamente esto se puede editar. Si le damos clic, observa que aparece acá estilo. Y tenemos las diferentes opciones. El color secundario del ícono, mira que cambia. Está en naranja, pero tiene un fondo gris al pasar el mouse por encima. Esto lo podemos hacer como lo hemos venido haciendo siempre. Por ejemplo, vamos a mirar acá encima. El color secundario sería el gris. En normal tenemos, aquí sería el color primario. Aparece como transparente, pero el color secundario aquí también lo podríamos cambiar. Por ejemplo, este verde, observa que mira que cambia. Al igual que este, también lo podríamos cambiar. Estilo, color secundario, lo cambiamos por el verde. Y nos cambia. Y lo mismo con este, estilo, cambiamos y automáticamente ya nos cambia. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a... Aquí nos aparece relleno, radio del borde. Espaciado. Tenemos esto aquí, listo. No veo que esté la opción como de cambiar el borde que tenemos acá. Al darle clic en contenido, tampoco tenemos esa opción. Pero si miramos... Bueno, acá tenemos el ícono. El contenedor no se puede cambiar por lo que estoy mirando. Vamos a mirar aquí, contenido. ¿Qué tenemos? Tenemos todo tal cual como está. Estilo. Y no hay la opción, no está la opción para cambiar el borde del contenedor. Miremos a ver si con este... Al cambiarlo todo estilo, ¿qué tenemos? Borde. Tenemos todo tal cual como está. Por ahora lo tenemos listo ahí para dejarlo como está. Es decir que este contenedor, por lo que acabo de analizar y mirar, no se le puede cambiar el borde. Vamos a mirar si de pronto, colocándolo en 3, cambia algo. Vamos a darle clic en actualizar y verifiquemos cómo ha quedado. Eso es donde ir probando y ir mirando si definitivamente esos contenedores se pueden cambiar. No, efectivamente quedan tal cual como estaban, ya viene prediseñado así. Eso se podría cambiar, pero ya más a nivel de estilo CSS, ya es algo más avanzado. Por lo menos en este nivel no hay forma de hacerlo así, pero ya nos han quedado los cambios básicos que nosotros necesitamos como para este tipo de contenedor. Vamos a ver. Vamos a hacer el cambio con los demás. Para que veas cómo queda. Bueno, algo muy importante. Aquí nos cambió el color del texto. Vamos a visualizar cómo ha quedado ese texto. Observa que nos ha quedado en color naranja. Vamos a colocarlo en color negro, que era como estaba. Y para colocarlo en ese color, simplemente lo único que tuve que hacer fue señalarlo con el mouse y automáticamente cambió el color. No sé por qué funcionó de esa manera. Pero esa es la forma de hacerlo para que cambie el color para el color original. O si lo quieres seleccionar, he visto que no hay otra forma de cambiarlo. Así se cambió. Hacemos lo mismo con este bloque. Acá, observa, mira. Le doy clic y clic y automáticamente cambia. Y para hacer con este bloque, para que no se alteren los colores, te recomiendo que hagas el cambio directamente desde acá. Te vengas a este bloque y hagas el cambio directamente desde acá. Y ya lo tenemos. Felipe Gómez, gerente financiero. Vamos a ir al final. Y aquí tenemos el cambio. Andrea Pérez, gerente de recursos humanos. Recuerda siempre, el enlace lo puedes agregar desde aquí, seleccionando. Seleccionamos texto, seleccionamos texto. Al igual que aquí, cambiamos enlace. Y observa que los colores se cambian cuando agrego aquí algo distinto. Entonces lo podemos seleccionar sin salir para ningún lugar. Y nos va quedando ya. Lo que pasa es que ya entiendo que es lo que sucede. Al colocar un enlace, el texto automáticamente se va a cambiar. Esa es la forma en que aparece seleccionado cuando es un link. Por eso el texto cambia, pero originalmente el texto va a quedar directamente con el color original. Actualizamos. Y ya tendremos todo listo con estos bloques. Acá lo tenemos. Ya están. Finalmente, algunos de nuestros clientes. Vamos a esta sección. Cambiamos el encabezado. Y tenemos la opción también de los íconos. Observa. Estos son imágenes que son agregadas. El tamaño de la imagen en este caso está definido por tamaño miniatura 150x150. Si quisiéramos cambiar alguna de las imágenes, le damos clic en agregar imágenes y nos va a llevar directamente a editar la galería. Observa que nos aparecen todos los que están ahí disponibles. Si los borramos todos, por algún motivo, queremos agregar nuestros propios íconos, los debemos agregar acá, directamente acá. Entonces vamos a ir directamente a eliminar algunos. O eliminemos los todos, por ejemplo. Y vamos a darle clic en seleccionar archivos. Aquí cancelamos. Vamos directamente a editar galería. Bueno, me ha sacado. Vamos nuevamente a agregar imágenes. Y le damos clic en añadir a la galería. ¿Para qué? Para que aparezcan ahí. Como los acabamos de eliminar, entonces vamos a elegir esos íconos que tenemos acá disponibles. Seleccionamos, seleccionamos. Mira que automáticamente van quedando listos. Los seleccionamos todos los que queremos agregar. Y le damos clic en añadir a la galería. Y de una vez nos quedan acá. Ahí están todos disponibles. Claro que aquí veo que hay algunos que pueden estar repetidos. Porque ya estaban agregados. Entonces, eliminamos los que se encuentren repetidos. Por ejemplo, este está repetido acá. Lo eliminamos. Este está repetido acá. Lo eliminamos. Este también. Al igual que este. Tenemos este triángulo repetido. Al igual que este. Ya están todos originales. Le damos clic en insertar galería. Y ya nos quedan aquí disponibles todos los íconos. Así. Bastante sencillo. Tenemos la opción de diapositivas a mostrar. Nos aparece en este caso 6. Si cambiáramos acá el número. Tenemos la opción de colocar hasta 10. O por defecto. Diapositivas a desplazar. Aquí también tenemos la opción hasta 10. Y es como lo más básico que podemos realizar aquí. Una vez tengamos esto listo. Le damos clic en actualizar. Y ya nos va a quedar la información directamente. En nuestro sitio web. Conforme a este bloque que acabamos de editar también. En el siguiente video. Vamos a hacer la actualización de esta sección. Que requiere ya más detalle. Porque tenemos aquí un formulario. Que debe ser configurado correctamente. Para que funcione como nosotros queremos. De acuerdo a la información que queremos mostrar a nuestros usuarios. Gracias.